Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. ¡Suscríbete! 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 Lo podrá evitar ¿Quién será? Dentro de la campana repicará Y el que está dormido despertará ¿Quién será? Somos fantasmas, somos fantasmas Haciendo la puerta tocar tres veces ¿Quién será? Son fantasmas, son fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Haciendo la puerta tocar Ay, la puerta tocar ¿Quién será? Lo vive el bandido, el desvalido Las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero El presidente, el zapatero Y las maestras, el candicero La ciudadana, el extranjero También el juez y el farangulero La enfermera, el prigonero El santero y el marxista El bodeguero y el masoquista ¿Quién será? ¿Quién será?